Bienvenidos a una edición más de mentores, profesional docente en la Universidad de Espíritu Santo, pianista y magíster en educación superior. El día de hoy se encuentra con nosotros María Elena Godoy. Bienvenida María Elena. Vamos a empezar un poco, es algo interesante saber qué fue lo que le llamó la atención de la UES para comenzar a trabajar aquí. Bueno, me gusta mucho la filosofía, la misión que tienen, este de apostar siempre por la potencialidad de los estudiantes, la infraestructura que es una estructura superior de calidad y además también la calidad humana, la amabilidad que tienen las personas, el trato, esa relación interpersonal exitosa entre profesor y estudiante. ¿Qué es lo que le impulsa a siempre estar activa en cuanto a sus escritos académicos y publicaciones científicas? Bueno, la investigación es una parte muy importante en la educación y si nosotros estamos abocados a ser ejemplos de nuestros estudiantes, son ellos los que nos inspiran, son ellos los que realmente me inspiran a investigar más sobre el comportamiento humano, sobre los problemas pedagógicos que a veces se presentan en las salas escolares y cómo se pueden solucionar esos pequeños problemas para que la educación sea un éxito. Ahora, moviéndonos un poco a sus publicaciones, que son varias, felicitaciones por cierto. ¿Cuál fue la idea inicial que usted intentó plasmar con la publicación de su libro Adolescencia y criticidad frente al poder mediático? Bueno, el libro es una presentación de cómo se sitúa el adolescente ecuatoriano en esta época, sobre todo en el acoso, el mensaje digital. Nuestros jóvenes lamentablemente en su mayoría no cuestionan el mensaje, los colores, el diseño, todo lo audiovisual que abordan a estos estudiantes. No hay un pensamiento crítico en el momento de participar en temas políticos, sociales o económicos o geopolíticos del país. Yo hice una encuesta a nivel nacional, una muestra de 360 estudiantes, cuyo resultado habla sobre la poca criticidad que tienen los estudiantes al manejar todo lo que refiere a la educación digital. Entonces, considerando toda esta investigación que usted ha realizado, ¿cree usted, desde su punto de vista, que mejorar la educación en un país en vías de desarrollo como lo es Ecuador, es una utopía? Yo pienso que lo importante aquí es tomar conciencia social y tomar una conciencia ética. Hay una falta de recursos y una gestión inadecuada muchas veces de parte del gobierno y esto es por la acumulación de carencias, tanto materiales, culturales, educativos. Y esto muchas veces se origina por la falta de calidad del profesor o de la falta de preparación del profesor, que no mira al estudiante como un ser con todas sus potencialidades. Además, no hay una conciencia de prepararse mejor porque estos estudiantes de hoy en día, tanto los adolescentes como los universitarios, tienen una educación digital muy avanzada y muchas veces nosotros no estamos preparados para los estudiantes que son ahora la generación. Yo creo que es importante la preparación intelectual, la preparación intelectual, como decía, la preparación física también. Y muchas veces tenemos en nuestras salas escolares o universitarios estudiantes muy críticos. Y ahí es donde surge a veces el problema, esta confrontación entre el alumno, que es ahora el partícipe de la educación, y el profesor que muchas veces se ha quedado atrás. Entonces, o sea, con 25 años de experiencia en el campo de docencia, ¿considera que la relación de empatía entre estudiante, maestro, es importante para el buen desarrollo del alumno? Es vital. La relación interpersonal dentro de la sala de clases es vital porque esto va a ayudar a que el estudiante tome un rendimiento académico exitoso. A veces el chico no estudia, no para la clase, sino para el profesor. Y creo que allí hay un problema porque el profesor debe inspirar a estos chicos, debe inspirarlos a que sean mejores personas cada día. No solamente en el aspecto pedagógico, sino también en el aspecto emocional, en el aspecto crítico. Cuando el estudiante solamente estudia para la escuela o para el colegio, hay un problema de identidad incluso. Hay un problema de un cuestionamiento de por qué estoy aquí. El saber debe ser un saber para la vida, no solamente dentro de la sala de clases. Y yo creo que el comportamiento y la manera en cómo el profesor se conduce durante la clase, antes de la clase y después de la clase, es algo importante sembrar esta relación exitosa con mi estudiante. Es decir, no tengo que ver a mi estudiante ya de lejos, sino que tengo que involucrarlo porque el estudiante también es una persona con todas sus potencialidades, es una persona con todos sus derechos y es una persona que también siente, que también piensa. Sobre todo en la educación de hoy, que es una educación bastante crítica por los valores que a veces se pierden. Entonces, debe estar ahí el profesor para hacer un tutor y un guía amable que lo ayude a este chico sin chocar. ¿Cree que el hecho de adentrarse en otras artes, como lo es el ser pianista, ha modificado en algo su manera de docencia? Yo pienso que la música es una ciencia que sensibiliza y yo creo que esto ha sido una parte muy importante dentro de mi formación intelectual, pedagógica, porque yo creo que la música y la ciencia van de la mano y creo que es una parte muy importante para ser más sensibles con este ser humano que está en mis manos para poder ayudarlo a que sea una mejor persona cada día. Usted acaba de llegar de España y está en proceso de sacar un doctorado. ¿Cuál es el alcance investigación? Bueno, hay un problema de comprensión lectora del español como segunda lengua a partir de los estudiantes extranjeros cuando aprenden el español como un idioma más, ¿verdad? Como un idioma no materno, sino como un idioma para poder aplicarlo en los viajes, en el trabajo, en las relaciones sociales. Hay un problema de comprensión lectora, decía, porque cuando el estudiante extranjero, cuando aprende el idioma español como segunda lengua, no entiende muchos giros lingüísticos propios latinoamericanos que están inmersos en la obra literaria de donde ellos puedan comprender el texto español. Mi investigación se basa en fortalecer estas competencias lectoras a través justo del aprendizaje de los giros lingüísticos latinoamericanos que están referenciados en las obras literarias. Significa que, me alcance la investigación, es que estos extranjeros puedan comprender no solamente el giro lingüístico latinoamericano, sino también comprender al hombre latinoamericano. ¿Quién es este sujeto que ha sido partícipe de una colonización, de una interacción de razas, de una interacción de costumbres, de la comprensión de su idioma, de por qué se comporta de esa manera, por qué piensa así? Yo pienso que todo este bagaje de conocimientos va a ayudar muchísimo a fortalecer estas competencias lectoras del idioma español. Y por último, pero no por ello menos importante, considerando las diferentes áreas de conocimiento que usted maneja, son varias, ¿por qué decidió sacar una maestría en educación superior precisamente? Bueno, yo creo que la escuela es un aspecto importante dentro de la escala curricular académica, pero también lo es la universidad. Hay que rescatar muchos chicos que a veces están un poco confundidos a este mundo convulsionado que vivimos el día de hoy, y yo creo que haciendo una mejor versión de sí mismos, estos estudiantes universitarios, vamos a tener también una mejor sociedad. Muchas gracias Marilena por compartir su experiencia con nosotras. Gracias a ustedes por acompañarnos, y como aprendimos el día de hoy, nunca se conforme con lo que tienen, siempre vayan por más. Nos vemos en la próxima edición de Mentores. Gracias. 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 Gracias.